Música Me gustaría presentar a Marlene Favela por favor Si gusta pasarlo a nosotros Gracias Para que tú seas quien haga este evento Claro que sí, buenas noches a todos Para mí es un placer estar esta noche con ustedes Primero porque es un proyecto en el que yo creo mucho En el empoderar a la mujer Empoderarla de mil formas Yo llevo muchos años trabajando en empoderar a la mujer A través de su belleza y cuando me hablaron Para invitarme a este evento que inicia hoy Canadá en Estados Unidos Me dio muchísima ilusión Muchísima ilusión porque habemos muchas mujeres Hispanas, mexicanas Que cruzamos la frontera a este país Llena de sueños, de ilusiones De crear para nosotros y para nuestra familia Un futuro mejor Y me encanta que Canadá ahora inicie esta labor maravillosa De empoderamiento Para orientar, para guiar a cada mujer que decida Tener su propio negocio, su propia empresa Y ser una mujer exitosa Así que me encanta Darles la patadita de la buena suerte Muchísimas gracias por esta invitación maravillosa Ojalá que lucan muchos años más Con esta labor increíble que hoy me hice Y quiero darle la bienvenida A la presidenta de Canadá de la UFSA A Sonia Morphy Así que una patrita ¡Oh yeah! ¡Hola! 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 Gracias a ustedes A los políticos que están aquí apoyándonos A nuestra gran madrila, a Marlene Fabiola Pero principalmente a la embajadora de México La primera mujer embajadora de México Es a Menchine Cuervo ¡Hola! 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 que con mucho beneficio con una larga trayectoria es un gran ejemplo para nosotros esta noche es una gran motivación y me llena de orgullo y eso es lo que nos da fuerza el tener personas como ella apoyando nuestro proyecto y el decirnos si se puede estamos aquí para apoyarte y estamos aquí y les doy las gracias a mi tío principal a mi familia, a mi madre que están aquí que viajaron desde lejos a toda la gente de Miami de México, de Carolina del Sur que creyeron hay un dicho que dice nadie es profeta de tu tierra entonces es muy poca la gente de California que creyeron en nosotros pero es mucha la persona de fuera que viajó para darnos este support para decir estamos con ustedes y creemos en ustedes y creemos en su proyecto y les agradezco muchísimo porque eso es tengo dos años tocando puerta aquí y la verdad tenía que ir a mi país y regresar con todo el poder encima para poder tener este apoyo y gracias a ti y salida hemos formado un equipo maravilloso creo que desde que iniciamos y todos están de testigos no ha habido un obstáculo en este proyecto la luz ha sido muy grande para nosotros todo ha sido derechito ha salido un obstáculo y rápido se soluciona y 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 porque es muy importante para mí. I grew up in that city y es la ciudad donde mi madre ha puesto su small business. Ella comenzó con el beauty salón y mi padre comenzó a la taquería, un restaurante. Y nos enseñó a trabajar. Y nos enseñó, nos enseñó, nos enseñó, nos enseñó mucho valor. Regresando esos valores, regresando lo que mi madre dio a la comunidad, eso es lo que yo quiero regresar, a mi comunidad migrante, a mi comunidad mexicana, a la cual yo me siento muy, muy orgullosa y agradecer a mis padres que se regresaron a México para que yo pudiera nacer allá. Entonces, estoy muy orgullosa de mi cultura y de eso se trata de Canadá. De no perder nuestra cultura, de no perder nuestros valores, de no perder todo lo que nos dan nuestros padres. Y Canadá representa, estamos aquí para representar. Nuestro enfoque es empresarial, el bien ser y el núcleo familiar. Yo creo que eso es lo más importante ahorita porque es lo que más se está perdiendo en estos momentos, el núcleo familiar. Y también está aquí una persona a la cual la quiero mucho porque siempre creyó desde el principio. En ningún momento me dijo que no, ni parpadeó, ni me dijo no. Volteó y me dijo, que la haces y yo te apoyo porque creo en tu proyecto. la señora la señora Virodopi Amalio. ¡Aplausos! Muchas gracias a Sonia por esta invitación tan hermosa para mí de ser la vicepresidenta de Canadá. porque para mí Calabén representa una gran oportunidad de ver por estos tres objetivos de Sonia. El entreponero, el bien ser y la querida humanidad. Yo toda la vida me he dedicado a cinco programas de desarrollo humano y mis dos pasiones son México y el desarrollo humano. Y para mí estar aquí con Sonia en esta organización nueva que nace hoy es aparte de una gran dicha, una gran oportunidad de dar de dar lo que yo tanto he recibido a la comunidad mexicana en México y en Estados Unidos. Tener la oportunidad de regresar los valores, los valores de México es el orgullo por nuestro país regresarlo al migrante, regresarlo a las comunidades. Porque para mí lo platicaba hace un momentito con la señora embajadora, para mí lo más importante que necesitamos tanto en México como en Estados Unidos es esa revaloración de nuestra patria, de nuestra cultura. Revalorarla y traer lo que viene con ella, que son nuestros valores, nuestras credencias, y nuestros principios. Y eso es lo que quiere y lo que queremos es empezar y cambiar. Y es la presidenta de la Comisión de Antifra del Senado de la República de México que está aquí con nosotros, que es la que nos va a apoyar para abrir otros países como España, Italia y ya les contaré ella. Bienvenido, doctora. Gracias. Pues qué les puedo decir, es un privilegio estar con todos y cada uno de ustedes. Muy orgullosa de estar al lado de mujeres espirituales, talentosas, hermosas todas, con luz propia, hermosas por dentro, pero más por fuera y porque lo digo así, porque están transmitiendo y están haciendo equipo, estamos haciendo sinergia, estamos uniendo países y eso es lo extraordinario, lo formidable. Sonia, Fabiola, ya no voy por aquí, ya se me olvidó. Muchísimas gracias. Es un privilegio estar con ustedes, los invito a que sigamos trabajando en equipo, a que las mujeres sigamos impulsándonos muchas veces entre nosotras mismas, pues nos jalamos y aquí estamos dando un ejemplo de todo lo contrario. Que cuando las mujeres nos unimos podemos ir para adelante, podemos crecer y podemos hacer cosas grandiosas. Por favor, que no se nos olvide eso. Y también que necesitamos el apoyo de los hombres, sí, porque todos somos iguales, pero en ese sentido, para trabajar en equipo y para crear cosas maravillosas. Señora Domí, también mis respetos, señora Marta Bárcenas, pues qué le digo, toda mi admiración, todo mi respeto, todo mi cariño. Gracias, también quiero aprovechar el Foro de la Barra Internacional de Abogados que tiene representación en Londres, en Hong Kong y en otros países precisamente para ir generando estas energías. Mucho éxito y vamos caminando de la mano juntos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Erika Santillán, también. Erika Bonita, un abrazo a todos. Erika está en el Rancho Pocamonga, entonces estamos de un lado, lejísimos las tres, pero ahí estamos unidas, los frutados, con Edgar, con todas ellas, hacemos el tiempo, porque yo sé lo importante y lo importante en los inmigrantes porque yo sé que eres un inmigrante y tú entiendes la hard work y también que tú eres aquí apoyando en los inmigrantes. Gracias a todos. Gracias, Erika, por ayudarnos a hacer bien. Gracias. Gracias. También está aquí parte de nuestro corporador, Marita Anderson. Marita la conozco desde hace 15 años. Marita Guadalianos. ¡Bravo, Marita! ¡Bravo, Marita! Nuestra miembra, tenemos a una doctora, Dr. Bridget Rosenberg, que no puede estar con nosotros si está en Miami, que es parte de nuestro board, pero está su hijo, representándola, Gabe, está aquí. Estamos en parte de nuestro patricio, que es su padre, nos han apoyado. Los descendentes Russian-Estrategian, ¿no? Sí. No además tenemos la comunidad mexicana, sino también la comunidad rusa, israelita, y la voz. Gracias. Se han unido a nosotros porque nos dijeron son mexicanos, pero también nosotros queremos ayudar a la comunidad, queremos unirnos a ti. ¿Podemos? Y claro, bueno, voy a decir que no. Y agradezco a Roberto Martínez de Bugu, que ha tenido toda la confianza en nosotros. ¡Bravo, Roberto! Nos ha quedado un robo. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Bueno, yo me siento complacida como presidenta nacional. La verdad es que yo los invito a que vayan por sus sueños, que nunca se detienen. Porque yo sé que dentro de ustedes hay sueños y se han detenido. El miedo nos lleva a no llegar a ellos. El día de hoy yo los exhorto, los invito a que vayan con todo, crean en ustedes, porque ustedes son pieza angular para dejar huella en este planeta. Y los invito para que dejen una huella muy especial, que es la madre naturaleza. nosotros vivimos y somos parte de ella, no ella de nosotros. Los invito a que nos preocupemos más por el medio ambiente y nos preocupemos más por nuestra alma y nuestro ser. porque nosotros brillando, brillaremos y haremos cosas extraordinarias. Muchas gracias y ¿qué les parece si iniciamos? Bueno, voy a invitar, muchas gracias, a Sara, por favor, a Sara, chao, que nos va a ayudar a llevar este evento. ¿Qué te parece si iniciamos a dar este galardón? que les quiero decir, Sonia, perdón, te voy a pasar otra vez aquí enfrente, porque les quiero decir que el galardón que ustedes se van a llegar es gracias a su esfuerzo, pero es de una diseñadora muy importante que hoy no pude acompañarnos, pero me gustaría que nos hablas tú de ella, por favor. Sí, el award fue diseñado por un famoso artista en México con Vasco, y nos llevamos horas tratando de crear algo especial, y pensé sobre lo que todos representamos, incluso como comunidad, como grupo, y todos y yo dije, por heart, todos somos corazón, todos somos brujicanos, tenemos el corazón tan grande, y este y en eso, entonces, terminé una llamada con el doctor Ugalde, que me dijo, ¿cómo vas? Y le dije, pues, estamos ahí, no chinges, aquí te va mi apoyo, por eso dije, no te vas a escapar, es parte de nuestro corporate board, y aunque está en el sur de California, uno de sus programas, en base plenitud azteca, que ya les platicaremos más adelante, y de ahí cuando yo colgué con esa llamada y empezamos a platicar todas, el corazón, porque él tiene un corazón tan grande, y de ahí, esa fue mi inspiración, y platicamos con Delia, y sí, verdad, dijimos, todos somos corazón, porque nadie le ha puesto pedos, nadie le ha puesto de que diga, no tenemos tiempo, todos dejaban lo que tenían que hacer para brincarse en esa llamada, en ese sur, y por eso decidimos crear con Delia el corazón, que es lo que representamos en la ley. gracias, bueno, qué les parece si vamos a mencionar a nuestra primera galardonada, ella es Marta Elena Bárcenas, un aplauso, mujer del año, la primera embajadora de Estados Unidos de México, fuerte aplauso de Lula, muchas gracias. She is so special and she represents Mexico, she represents us in Washington, D.C. as the first woman ambassador to the U.S. We decided to do the U.S. because I know how much she cares for our country, the United States, and I know that her heart for Mexico is always there. ¡Preciosa mujer! ¡Wow! ¡Wow! Listening to Sonia, escuchando a Sonia y a todos ustedes, me acordé de repente de la canción de la Nuestra Red de Sound of Music que dice I must have done something good. Quizás hice algo bien durante mi gestión como embajadora de México en Estados Unidos. Cuando me preguntan que qué es lo que me llevé en el corazón, los dos más recuerdos de esos dos difíciles años, de diciembre de 2011 y de 2021, atestiguando hasta esa, pues todo lo que sucedió en Washington en esos años. Les digo que lo que siempre me llevaré en el corazón es a la comunidad mexicana. Porque lo que hace diferente a cualquier otro cargo que tenemos los diplomáticos en el extranjero, lo que hace diferente al servir a México en Estados Unidos, en Washington o en los consulados, es esa comunidad mexicana. Esa comunidad mexicana que le ha cambiado el rostro a México, pero que también le ha cambiado el rostro a los Estados Unidos para bien. Esa comunidad que cada vez es más grande, que son ya 38 millones de mexicanos de primera o segunda generación y que dentro de esa comunidad los empresarios, las mujeres son fundamentales. porque los negocios que más crecen en Estados Unidos son los negocios de la comunidad latina, latinx, o estuano, y dentro de esa comunidad los mexicanos. Porque los mexicanos y la comunidad le dan a los Estados Unidos esos valores de los que hablaba Sonia. Esa, ese reto que tenemos de mantener esos valores y esa integridad. y fíjense, este año, 2021, que festejamos los 200 años del fin del movimiento de la independencia en México, hablaba yo con el gobernador de California, con el gobernador de Arizona, con el gobernador de Nuevo México, y hasta con el de Utah, y les preguntaba, ¿ustedes se dan cuenta que esto es también una conmemoración para ustedes? Y me decían, ¿por qué? Dije, porque cuando México se independizó de España en 2021, México llegaba hasta lo que hoy es la frontera de Utah y Wyoming. Entonces, California, Utah, Colorado, Nuevo México, Arizona, Texas, todos se independizaron de España. Entonces, es una conmemoración también de ustedes. ¿Y qué significa? Significa que los mexicanos y México somos el pasado, el presente, pero sobre todo, el futuro de los Estados Unidos. También. es también el pasado que a veces desfallamos y por eso tuvieron que salir de París, buscando mejores oportunidades, el presente y el futuro de México. Porque una comunidad mexicana fuerte en Estados Unidos es una comunidad que contribuye al desarrollo de México. es una comunidad que le puede decir a los mexicanos, a su gobierno y a todos, aquí lo estás haciendo bien y aquí no, aquí no lo estás haciendo bien y nosotros necesitamos un México fuerte. y en esto las mujeres son, creo yo, la punta de lanza, porque en los hombros de las mujeres ha estado en buena medida el desarrollo de México y el desarrollo de los Estados Unidos. Entonces estoy muy agradecida por este reconocimiento, muy agradecida a Sonia, Sonia que lleva ese nombre tan hermoso de la novela de Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, de Sonia que es la conciencia y que estoy segura que Sonia en Canadem será también la conciencia del desarrollo de Canadem Estados Unidos y de Canadem México. Así que estoy muy, muy contenta, muy agradecida por este reconocimiento y cuenten conmigo y estoy segura que contarán con los cónsules de México en los Estados Unidos que siempre, siempre están volcados a la comunidad. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!